Él es el nuevo presidente del Club Strongest, ha habido votación este pasado fin de semana, hubo elecciones el sábado, se temía que no haya elecciones, se temía que al final esto fracase, que haya algún tipo de intervención judicial, etcétera, etcétera, pero pareciera que todo se desenvolvió con absoluta normalidad y bueno, se dio lo que se dio, una apabullante victoria de Héctor Montes por encima del ahora presidente saliente, el señor Ronald Crespo. Griego, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me siento cordial, me siento feliz y contento de venir aquí al programa, te lo dije, siempre me trae buena vibra encontrarme contigo, verte, nadie la tenía segura y hasta el viernes incluso te decía en la entrevista del miércoles, si no se baja Crespo yo me bajo, pero la trabajé, la trabajé uno a uno a los socios, a los asociados, a los grupos organizados y bueno, Dios permitió, creo que el fruto del trabajo de un año, se ha premiado creo con esta elección, que se obtuvo más de los dos tercios de los votantes en ese día de las elecciones, entonces creo que es un premio a la constancia de Unión Cañada y bueno, nos tocó arrancar el sábado, domingo clásico, casualidades de la vida, no era algo planificado porque el fixture se armó una semana antes de que se sepa que iba a haber clásico al día siguiente a elecciones y era difícil y dices, toca clásico y cómo empiezas tu gestión, pero es por tema del fútbol, porque en realidad lo que hace ayer el plantel es producto del trabajo y la bendición de Dios que da un buen resultado, no es porque Montes aparece y gana. Se nota la mano de Montes, un fanático tuyo. Claro, pero el fútbol tiene esas cosas y uno se siente mucho más contento porque ganar con cuatro goles es algo que realmente no es común en un clásico y bueno, contentos por lo que ha pasado en el inicio, sin embargo creo que ahora viene lo fuerte que es el trabajo y empezar a asumir el reto de dirigir una institución tan grande como el club de Strongheads, ¿no? Ha sido un año de elecciones, te decía, ni para la alcaldía ni para el gobernador, creo que es tanto tiempo de campaña, la fuerte guerra mediática en redes, el tema ya incluso que interviene la justicia ordinaria, era de no creer que sea una elección de un club deportivo, obviamente de Strongheads es muy grande y eso ha conllevado que se acuda a varias instancias que no sean solamente las deportivas. Seguro que si tú hablabas de la goleada del Tigre al Bolívar ayer domingo, pero tú también le goleaste al señor Crespo, fueron en total 440 los que votaron, ¿sí? Los socios que votaron, que participaron, 440 y 308 votaron por ti. Sí, sí, sí. De 400, 308 y solamente 109 lo acompañaron al señor Ronald Crespo, hubo 5 votos nulos y 18 votos en blanco, de esa manera entonces se consolida la presidencia de Strongheads en manos de Héctor. No sé si en la historia habrá habido una elección de estas características, ¿cómo eran las elecciones? Generalmente eran resultados más apretados, no eran tan grandes las diferencias, o eran así goleadas que le daba el ganador al segundo. A ver, hay dos cosas que han marcado diferencia en esta elección. Primero que había un árbitro imparcial, porque venía la Federación Boliviana de Fútbol mediante su comité electoral. Las últimas elecciones, la última ha sido una aclamación por asamblea de la señora Inés Quispe, porque cuando se convoca a elecciones no había candidatos y porque eran estas fechas, el que quiere ser presidente no quiere asumir a medio año, pues es algo complicado porque no planificas tu gestión, no armas tu equipo. Entonces, esa vez la señora Inés como que salvó las papas quemantes y entró a dirigir. Antes de eso, estuvo por sucesión Henry Salinas, dejó el mandato. Sobrino del señor Salinas. Correcto, dejó el mandato de don César para asumir la federación y hubo una sucesión. Cuando asume don César es una elección con un solo candidato, donde se moviliza mucha gente pero había un solo candidato. Pero los antecedentes de esas elecciones, atrás, la primera de don César, la de Kurt y ni qué decir la de Sergio, ni siquiera existía en esta cantidad a pesar de que era abierta de votantes. Porque ayer empecé a escribir, yo creo, una de las personas más dañinas del fútbol boliviano. Y a veces creo que no es mejor ni mencionarlo. Y habla y dice, son cuatro mil tigres de oro, falso. Tenemos una información más o menos de que solamente hay dos mil tigres de oro en esta gestión. Dice, son dos mil y pico socios, falsos, son mil seiscientos. Pero el socio ha sido siempre apático en participar. ¿Por qué? El asociado del complejo no necesariamente tiene una identidad tigrada, porque es un club social. El que va va a la piscina, algunos juegan paleta, otros tenis. Entonces, en su mayoría, creo que en su momento no se ha reglamentado esto, de que sean con pertenencias chonguistas. Hay gente que no responde al tigre. Debe ser del equipo del frente o de Cochabamba o de cualquier... Entonces, no les importa mucho las elecciones del tigre. Tengo entendido que se han empadronado alrededor de 150 asociados y los demás tigres de oro. Otro error que han cometido, y que no lo quise decir gringo el día de las elecciones, porque podían entorpecer el proceso. Yo tuve más de 80 personas fuera del complejo que no les dejaron ingresar a votar. Y se fueron y se molestaron. ¿Cuál es la razón? El empadronamiento lo realizó una empresa independiente, entre comillas, que contrataron principalmente el tema de tigres de oro. El momento que yo quería votar no había mi nombre gringo. Me acerqué al presidente del Comité Electoral, le hice conocer, hice un reclamo, le dije, a ver, lo tomaremos con calma, porque si ahorita hago que esto se pare, se va a dar también rienda a que se dé todo lo que se había manejado previo, los amparos, las quejas, los reclamos, creo, hasta Comebol. Entonces dije, ¿por qué? Porque creía que el trabajo que había dado, a pesar de que me habían quitado, imagínate con 80 votos más, luego agarraron y habilitaron una mesa y mi gente se había ido más del 50, 60 por ciento y esa mesa es la única donde obtiene más o menos una cantidad aceptable de votos Ronald. Pero bueno, pasó, a pesar de todo eso, conseguimos una diferencia abrumadora, mucha gente que no pudo votar y otro tema que la gente me reclamó es porque no habilitaron la sede central, que fue una decisión del Comité Electoral. Sí, porque hay gente que viene desde zonas mucho más alejadas, Zona Norte, Zona Norte, Zona Norte, claro. Y que no han, obviamente, han dicho a Chumani. Cruzar toda la ciudad. Entonces, un poco que hasta en eso se ha limitado. Obviamente entiendo que hay un justificativo que iban a quemar ánforas, que querían tomar la sede y entendí en ese sentido el por qué imposibilitaba habilitar la sede central. De acuerdo. Sin embargo, con todos estos inconvenientes, que no lo tomo como un tema de que se quería direccionar las elecciones porque me demostraron que la empresa que había hecho las listas no había mandado lo correspondiente. El Comité Electoral depuró mucha gente. Entonces, dije, bueno, vamos así. Y, bueno, Dios gracias, permitió una victoria contundente. Seguro que sí. Vamos a la parte formal. El presidente Héctor Montes, vicepresidentes Marcos Villegas, Jorge Nolasco. Sí. Y directores Cristian Zambrana, Mayra Guzmán, Abigail Mendoza y Cindy Carrasco. ¿Sí? Así se completa el directorio. Este es Comité Ejecutivo ahora por la denominación de lo que es la Federación Valencia de Fútbol. Después hay muchos cargos directivos, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es hoy convocar ya una reunión del Comité Ejecutivo y modificar al directorio y hacer la recomposición. Tenemos que nombrar un vicepresidente más y las comisiones, que son importantísimas, la Secretaría General, luego la Comisión de Fútbol. ¿Ya tienes definidos los nombres o estás en eso? Sí. Lo que pasa es que hay áreas que requieren un poco de experiencia. Por ejemplo, el tema del Comité de Fútbol. Si ayer yo quería entrar con alguien, podría haber sido un error, porque tiene su experticia el entrar a la cancha. Sin duda. Los cuatro extranjeros, que no sean cinco. Cierto. La presentación de la planilla Comet, que ahora es un sistema. ¿Tiene ese acto al encargado de esta área? No sé, creo que está... Perico, Perico puede ser, no recuerdo. Ya. ¿Pero ya tienes definido quién va a colaborar en ese ámbito? Ya tengo nombres para definir hoy. ¿Puedes decirlo ahora o es mejor guardarlo? Sí, porque hoy vamos a unirnos con nuestro comité ejecutivo para ya empezar a delinear. Hasta mañana seguramente se definirán. sí. Bueno, primero hay que también ahora tener el tema legal, pedir el poder. Mucho se ha hablado de que Héctor estaba llegando sin mango. Entre sábado y domingo, 20 mil dólares ya se fueron. Y no tengo la caja, ni siquiera la llave de la puerta a la oficina, por si acaso. ¿20 mil dólares en qué concepto? ¿La cancha? ¿Los árbitros? No, no, no. ¿En qué se fueron 20 mil dólares? Bolívar era local, así que ellos me imagino que pagaron el... Ah, verdad, tienes razón. El tema de... ¿Trasadar el equipo? Después de ganar las elecciones ya nos tocaba asumir todo el gasto corriente de lo que es el monstruo de Achimani, de lo que es nuestro gasto administrativo del plantel y obviamente el partido de ayer. O sea, desde las aguas, por ejemplo, para el equipo, eso ya había que pagar. Bueno, había, ya había, hay un remanente, imagino que había una planificación para cubrir, pero hay gastos, ¿no? O sea, que aparece el presidente y ahora quién pedimos, ¿no? De acuerdo. ¿Con Ronald hablaron después de las elecciones? Sí, sí, sí. ¿Cómo están acordándose la transición? Reconoció la derrota de manera abierta, pudimos conversar, me pidió que sea hoy la reunión de transición, entonces estamos ya listos para iniciar este proceso, estoy poniéndome en contacto con una empresa consultora para que me terciarice la transición, quiero, mira, el día que fuimos a la elección veía que no tenemos los activos fijos ni siquiera con su registro, entonces quiero recibir bien el club, quiero demostrar a la gente con qué estoy entrando y Dios permita salir con algo mejor. Correcto, esta gestión es por dos años, ¿correcto? Cuatro años, gringo. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años, larga gestión. Sí. La que te espera. Sí. Larga gestión la que te espera. Bueno, has empezado con el pie derecho porque haber ganado ayer ese partido importante que es ganarle al archirrival, ¿no es cierto? Pero además hacerlo después de una sucesión de partidos que Bolívar venía prácticamente dominando y hacerlo con contundencia como lo hizo ayer el Tigre, más allá de esas circunstancias de los penales cerrados, etcétera, fue sin duda una, es decir, mejor no pudiste haber entrado al equipo. Quizás hubieras entrado mejor si la recaudación era del Tigre, digamos, si jugaban de locales, pero en términos futbolísticos fue pues yo diría lo mejor y es muy probable, ¿no es cierto? Y aquí estamos haciendo un poco de, ¿cómo se llama esto? De avizorar el futuro, ¿no es cierto? Un poco de prestidigitación y ese tipo de cosas. Podría suceder el miércoles que el Tigre se haga puntero si le gana a Birsterman en el partido que tienen pendiente acá. El Tigre le gana a Birster y se hace puntero y después ya veremos cómo lo bajas de la punta al Tigre, ¿no? Bueno, Gringo, ayer hablaba con la gente, con el plantel, me presenté en la mañana y les dije, a ver, yo he venido y no he venido a querer tomar el timón del barco, del vehículo, me voy a poner atrás y voy a empujar. Y cuando ayer me hablaban de la derrota, Héctor, no, no he empezado con derrota, es producto del trabajo y la bendición. El fútbol tiene sus matices, el trabajo es uno y el otro es porque fallan dos penales. Suerte, no creo que exista tanto la suerte. no es no saber patear un penal, ¿cómo que mala suerte? Mala suerte es tirar una moneda y equivocarte. Pero no, patear un penal requiere pues una capacidad, ¿no es cierto? Y atajarlo, por supuesto, también. Y cuatro goles convertidos tampoco suerte, es trabajo. por seguro que no. Entonces, les decía a los jugadores, me pondré de atrás para empujarlos, para que vayan bien, contentos. Entré después del partido, también lo que merecían en lo que correspondía después de la victoria y ahora empezar a trabajar. Creo que somos un grupo de gente, no sé si soy el presidente más joven de la historia en la institución, 46 años, pero vamos a empezar a trabajar con mucha gente preparada, gente joven. Quiero recambiar el espectro dirigencial, los mismos nos vemos en toda Bolivia. Quiero desde el Tigre introducir mucha gente, yo les contaba a los de la barra, el viernes fue fundamental para las elecciones gringo. Nos invita a un debate, una exposición de proyectos, la gente de la barra de la Curva Sur, que es la más numerosa, que es la más grande y representativa de nuestra institución. La Ultra Sur. La Ultra Sur. Y voy y expongo el plan de trabajo, pero me llevo en cada área a un especialista en lo que es infraestructura y creo que haya sido determinante, porque la gente salió muy convencida de que habíamos trabajado un año desde el plan de trabajo y creo que ahí se modifica un poco esa certeza que tenía Ronald de ganar, porque como que el votante mayor se vuelca hacia este lado y creo que ahí también fue la última jugada que hasta ahí llego y me la juego y al final el día de las elecciones nos presentamos y Dios nos fue gracias. Muy bien. Seguro que sí. ¿Estás de acuerdo con el Pampa Viaje? ¿Te gusta el Pampa Viaje como técnico? ¿Cómo lo ves? ¿O es muy prematuro evaluarlo ahora? No, porque ya los partidos seguidos te demuestran que hay un cambio. Por eso te decía hay algo que aparte del fútbol que puede ser un trabajo, hay algo como que hay no sé si es de arriba. Mística, una mística. Algo que ha hecho que cambie esto, desde la llegada del técnico y también este nuevo directorio espero que le implemente ese sabor fresco al plantel y a todo lo que tenemos que hacer adelante. ¿Tú Héctor en tus actividades eres de dejarte asesorar digamos o tú crees que tienes ya la última palabra? Sí, escucho. En el ámbito estrictamente futbolístico ¿a quiénes vas a escuchar por ejemplo si alguien te llama y te dice Héctor mira yo te aconsejo esto tienes más o menos una idea algunos exjugadores ex técnicos ex dirigentes del Tigre si quieres lo mencionas si quieres no. Lucho Cristaldo está desde el inicio conmigo en el proceso lo contrata el club en el interín de eso lo sacan del esquema cuando se muestra muy de frente Luis conmigo porque incluso en este campeonato que hay de hinchas en la sede central en la Yungas lo ven jugar en mi equipo y como que lo sacan del esquema de acuerdo pero bueno Héctor es una de las personas que te va a acompañar en la parte más técnica deportiva él trabaja en divisiones menores entiende sí lo trajeron de responsable pero al final como te digo que aparece en las últimas dos semanas cerca a mí y lo empieza a arreglar pero vamos a poner en orden no he querido entrar con pata voladora como te digo ni siquiera tengo la llave de la caja fuerte ni siquiera la oficina pero bueno vamos a respetar la transición no soy de los que quiere porque en esto del fútbol o en cualquier entidad no puedes entrar y creer que pura gente nueva y vas a cambiar también se necesita gente experta y por detrás ir preparando gente nueva para que aprenda y vamos a ser así vamos que no espere a la gente que hoy entre y vaya a sacar patadas a los administrativos no no vamos a respetar a la gente el trabajo como tiene que ser Héctor las promesas se hacen en campaña no después que nos resultaba electo pero vamos a invertir el orden y esta vez quiero arrancarte un compromiso ¿va a ser el tigre campeón en este campeonato? ¿el clausura? no te puedo asegurar eso ¿por qué? porque es fútbol y es vender humo ayer ha ganado y la gente ya está exitista arriba se ganó un clásico ganan el miércoles y se ponen punteros punteros pero falta todavía el 70% de este torneo paso a paso hay que ir trabajando gringo trabajo compromiso yo me decía a mi gente de campaña tienes que ofrecer no tri tetracampeonato y les hice sacar porque uno ganar es difícil imagínate ganar cuatro campeonatos muy complicado entonces yo creo que sí con trabajo se van a lograr grandes objetivos y uno a uno vamos a ir consiguiendo paso a paso ¿cómo te llevas con Fernando Costas el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol? lo veo como un presidente con una intención muy real de querer cambiar el fútbol hay muchas piedras así como en el tigre él en lo grande yo en un club él en 16 voy a darle un apoyo frontal para que él pueda tener esta posibilidad de hacer cambio si no va a ser una piedra y bueno yo desde principio estaba convencido de que él podía ser un hombre de cambio hay que apoyarlo hay que dejarlo trabajar porque si no cuando pones piedras solamente postergas más el tema del cambio seguro que sí Héctor tienes que correr estás con tu agenda recontrapretada te agradezco muchísimo que hayas venido pero fíjate lo que pareció ha sido una cuestión remota una posibilidad una en un millón se concretó nosotros habíamos quedado de hacer una apuesta tigre always prefiero ya no volver a hablar de ese tema pero más allá de aquello la idea de que el lunes estuvieras acá en condición de presidente así habíamos quedado así habíamos acordado y nosotros habíamos dicho vamos a hacer la apuesta por un desayuno pidió un desayuno nada más que eso Héctor le hemos pedido un desayuno un buen desayuno y me lo trajeron espero que te satisfaga no has probado nada pero lo que pasa es que no tomo el café caliente pero yo también quiero ah buenísimo renovar tu parte de tu set y dejarte algo para que también desde mañana sí a ver según que sea me voy a comprometer a hacerlo o no está medio complicado esto está medio complicado te voy a mira 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 te imaginas en nuestro set esto oye se ve bonito mira ya me están haciendo señales positivas Unión Cañada oye que nombre nombre de guerreros de gente que primero queremos la unión gringo es recibir la llamada de casi todos los paz presidentes ya y quiero convocar a la unión a todos los paz presidentes y dirigentes perfecto un laberito para tu Mercedes yo me voy a tomar la libertad siguiente no voy a esperar que te vayas porque si no te vas a enojar oye muchísimas gracias y esto te dejo para el equipo que hace la parte deportiva sí me lo entregas por favor sí sí no te da pena que me puedan lanzar algo por la cabeza no creo ya pasó las elecciones ya ahora hay que trabajar y todo el que quiera el deporte el bienestar del fútbol dobla la página ve hacia delante yo no soy una persona rencorosa voy a he convocado ya de los paz presidentes faltaba dos llamadas yo los he llamado ¿le llamaste a Kurt? sí para saber cómo estaba le desee pronta recuperación me dijo que no me preocupe que él va a apoyar con la señora Inés Quispe pude hablar qué bien el ingeniero Douglas Azcarrón me llamó Sergio Azcarrón me llamó Jorge Sper me escribió desde Estados Unidos y creo que sí la gente se va a tratar de subir a esto que es la unidad por eso es unión cañada guerra pero unión sobre todas las cosas seguro que sí Héctor todo lo mejor mucho éxito para ti para tus acompañantes en el directorio que tenga una linda gestión que les vaya muy bien gracias Gringo gracias por el desayuno entra en primer plano por favor le vamos a invitar por lo menos un pedacito algo que se sirva que no nos desprecie para que demuestre además que no es de utilería porque cuando entró me dijo eso no es plastofor me dijo yo le dije no, no, te garantizo que no ahí está buenísimo apuesta cumplida Héctor me puedo quedar a tomar mi desayuno no voy a llevar una bolsita será un placer será un placer éxitos todo lo mejor esta es tu casa aquí tienes tu espacio cuando gustes va a ser un placer no se habla con la boca llena le voy me despediré por favor muchísimas gracias no, a ti gracias Gringo te decía siempre esta buena energía que uno siente al estar cerca a ti el canal no he atendido a ningún medio esta semana ni creo que lo haga porque me voy directo a trabajar por lo menos hoy y mañana estaremos de lleno con la transición agradecer al pueblo Tigrado por su apoyo agradecer a la gente y los que no me han apoyado vamos, súbanse a este coche y calentar al que tiene amarillo y negro no a Montes a los 11 jugadores este miércoles como dice Gringo se puede jugar la punta vamos a la cancha alentemos voy a analizar hoy junto a la gente especialista en marketing que medida vamos a tomar para llenar este estadio el miércoles bueno, es mucho llenar pero de repente para que asista la gente y tengamos un buen crecimiento por nuestro primer plantel gracias Gringo gracias Aviala todo lo mejor muchísimas gracias Héctor Montes el nuevo presidente el flamante presidente del Club Strongest que estuvo compartiendo estos minutos aquí con nosotros nos vemos en el próximo